Yo, 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 Doc D, baby, baby, costos privados de casa I don't wanna be, estoy tranquilo Pero si jodes con mi negra te aniquilo Si no me sale una traidora como Figo La ha visto todo de Versace como Migos I don't wanna be, pero si quieres beef yo tengo Te busco con el bima o con el benzo Si no quieres beef, tengo lean y tengo perco Y me falta tu toto que es lo que me pone puerco No vengas de romántica en la cena que estás loca Me encanta cuando pide culo boca Pero me vuelve loco cuando de pronto se brota Y echa fuego por la boca jurando de to' mis putas Me tiene el Instagram vetao, no puedo dar likes Se la llevan los demonios cuando me salgo por ahí Me llama por fest time de madrugada y voy to' high Pregunta con quien ando y que cuantas mujeres hay Baby no me rayes que ya sabes lo que pasa Me la lias por todo pero si me voy de casa A los diez minutos me llamas arrepentida Sabes que como yo ninguno de esos te lo haría Baby no me rayes que ya sabes lo que pasa Me la lias por todo pero si me voy de casa Pero si me voy, pero si me voy Quiereme mucho pero quiereme bien Mucho más que a un billet de cien Si te quieren joder tú dime quién Y chiqui pom, chiqui pom, chiqui bang bang Quiereme mucho pero quiereme bien Mucho más que a un billet de cien Si te quieren joder tú dime quién Y chiqui pom, chiqui pom, chiqui bang bang Eres el diablo Pero tu corazoncito negro se tiñe de rojo cuando hablo Tú eres Griselda, yo soy Pablo Eres la historia de una ruina contada en un film macabro Ya no duele cuando dices que estás con otro Ya no hay celos ni rabia, solo un corazón roto Y no es el mío, preciosa, no me engañas tu foto Sonrisa falsa, tú lloras y no te rompo el toto Y haciendo las paces somos número uno Desde la cena hasta el desayuno Te pides suave y enseguida pides duro Me dicen que es de todo, yo soy su papi chulo Y otra vez la misma mierda Ah, otra vez la cabeza le da vuelta Y otra vez la misma mierda Ah, y esta vez será la última aunque duela Baby no me rayes que ya sabes lo que pasa Me la lias por todo pero si me voy de casa A los diez minutos me llamas arrepentía Sabes que como yo ninguno de esos te lo haría Baby no me rayes que ya sabes lo que pasa Me la lias por todo pero si me voy de casa Ah, pero si me voy, pero si me voy Yeah, yeah Quiereme mucho pero quiereme bien Mucho más que a un bille de cien Si te quieren joder tú dime quién Y chiqui bom, chiqui bom, chiqui beng beng Quiereme mucho pero quiereme bien Mucho más que a un bille de cien Si te quieren joder tú dime quién Y chiqui bom, chiqui bom, chiqui beng beng Y chiqui bom, 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 chiqui bom,